En este nuevo tutorial vamos a ver cómo hacemos las ondas. Para ello a mí me gusta utilizar este producto porque es un gel y se maneja mucho mejor a la hora de mover las ondas, las podemos mover con la mano y no solo con el peine. Entonces vamos a utilizar bastante cantidad y vamos a poner por toda la zona. Primero empezamos por una, independientemente de que sea la derecha o la izquierda, sin llegar a la punta para que no se nos enrede. Peinamos desde la raya del medio hacia abajo en recto. Una vez que está peinado hacia abajo, metemos el peine un poco y sujetando con los dedos la parte de abajo levantamos esta de aquí. Una vez está levantada, pasamos los dedos por encima para quitar las líneas del peine y que no se queden. Con la púa del peine podemos utilizarla para meterla por aquí y esconder los pelillos que se nos quedan fuera. Vamos añadiendo cantidad conforme vamos viendo que está más seca la zona. y seguimos haciendo lo mismo hasta abajo, hasta la oreja. A mí personalmente me gusta más hacer esta forma hasta la oreja que a partir de aquí y estirar porque veo que favorece más. Vamos peinando esta parte de aquí, tiene que quedar plana, entonces si se levanta volvemos a empezar. Una vez está la onda hecha y nos gusta como nos ha quedado, la podemos fijar con pinzas para que no se levante, pero yo prefiero hacerlo después porque a la hora de hacer la siguiente las pintas me molestan. Entonces repetimos el proceso en el otro lado. Siempre nos resulta más complicado hacer una onda que la otra, hay gente a la derecha, hay gente a la izquierda, dependiendo de si seamos frutos o diestros o de la maña que tengamos o de la forma de poner el peine. No desesperéis y seguid intentándola hasta que más o menos se parezcan y queden bonitas. Seguramente la primera vez que hagáis una onda no se va a quedar preciosa ni perfecta, pero esto es cuestión de práctica. Y así es como se quedarían hechas las ondas de fallera.